¿Por qué los antiguos adoraban al sol? Porque tenían conciencia de que ese sol era fuente de vida en la materia. Porque tenían conciencia de que cuando salía ese astro todo se iluminaba. Y por lo tanto era perceptible toda la belleza de nuestro planeta. Con lo cual era bastante lógico adorar a esa bola de fuego que recorre las alturas. No la adoraban porque fueran unos idólatras, como decimos ahora. Porque ahora interpretamos de la manera más negativa a todos los pueblos primitivos. Era razonable que lo hicieran. Hoy también adoran a los astros que salen por la tele, a las estrellas de la tele, de la tele basura. Me parece a mí que hay una degradación con respecto a la adoración que antiguamente se hacía. Desde ese punto de vista, ese astro, esa estrella que nos provee de vida, que nos provee de luz, que permite que la Tierra se ilumine, nos aporta mucho más que cualquier astro de la tele basura. Digo yo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.